A continuación veremos el siguiente testimonio. Yo era una chica sola, no tenía amigos, estaba completamente aislada, pero un día decidí que entraré en mi vida a la oración del amor, y ahora soy completamente feliz con el amor de mi vida. Esperanza en esperanza traemos amor, unión. Recuerde, el amor es sufrido, es benigno, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser, el siguiente testimonio le cambiará su vida. Yo era un joven que me acercaba a las chicas y no me hacían caso. Mis amigos tenían novias y ahora esposas, yo era muy triste y sufría demasiado. Un amigo me aconsejó hacer la oración del amor, y ahora, ahora estoy completamente feliz y a punto de casarme. La oración del amor cambiará su vida.